Muyuraymi, 2023 Guacimbita Italiuz, Karashpaka Karam Guacimbika Lancha Urmashpaka Jakichin Saramamagu Iyakpika Noce Imashi Tukurigman Hasta espada chupajata manjani wauki Fui monos al concurso de danza a Kotakachi Llegando al parque central de Kotakachi Nos damos un paseíto y dueguito Hay un beso de las capullinas Cuya vértigo carcaje Cotipas, cotipas Ojos capulis, campajungo, yukapa Ojos capulis, campajungo, yukapa Labios trino y voz, campajungo, yukapa Labios trino y voz, campajungo, yukapa Lindos cabellos, campajungo, yukapa Lindos cabellos, campajungo, yukapa Y os desvelta estás, campajungo, yukapa Y os desvelta estás, campajungo, yukapa Suspiro por ti, tú mi sol eres tú Navegar tu piel, tus colinas en flor Suspiro por ti, tú mi sol eres tú Navegar tu piel, tus colinas en flor Ojos capulis, campajungo, yukapa Ojos capulis, campajungo, yukapa Labios trino y voz, campajungo, yukapa Labios trino y voz, campajungo, yukapa Lindos cabellos, campajungo, yukapa Lindos cabellos, campajungo, yukapa Y os desvelta estás, campajungo, yukapa Y os desvelta estás, campajungo, yukapa Chema tiradispad, chema tiradispad, chema tiradispad Ay, tú no gusta, caranito, bucu, yukapa Y acta con amán, caro y acta con amán Y acta con amán Subate, subate, hago mí, eukelu Ay, pumetito Gira en la vida Querere, querere Sospiro por ti Suspiro por ti, tú, mi sol eres tú, navegar tu piel, tus colinas en flor. Suspiro por ti, tú, mi sol eres tú, navegar tu piel, tus colinas en flor. Ojos, capulí, camallón, boñuca, ve. Ojos, capulí, camallón, boñuca, ve. Lábeos trino y vos, camallón, boñuca, ve. Lindos cabellos, camallón, boñuca, ve. Y usted esbelta estás, camallón, boñuca, ve. Y usted esbelta estás, camallón, boñuca, ve. Cámba, cámba, cámba. Jó, 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 jó. Ojos, capulí, camallón, boñuca, ve. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau.